hola hola elegí llamarme aurelia flores elegí nací en septiembre porque septiembre te da la vibración desde los números el amor incondicional y bueno grabo este vídeo a todos los adultos a todas las personas que este mes es su cumpleaños para decirte que tu tarea pendiente es llegar a ascender es llegar a inspirar a los demás y cuando escuchas tu corazón el dinero se da nosotros los que nacemos un 9 tenemos el don de ser solidarios de ser filántropos humanísticos como empresarios nos va muy bien en el área de desarrollo humano en el área de contribución a la sociedad y no es casual elegir la carrera de sociología y tú que me estás viendo probablemente también hayas elegido una carrera de las ciencias sociales y decirte que es mi mes más favorito porque es el día que el mes que he nacido recuerda que el día que es tu cumpleaños el sol regresa al mismo lugar cuando tú has nacido de todo corazón un feliz cumpleaños en el caso de aurelia el 6 de su cumpleaños y recuerda la vida es un instante disfruta cada momento gracias